Bueno, el día 20 de octubre estamos trabajando en una mantención, limpieza de una canoa, de un tubo que pasa por el camino. Estamos instalando esa canoa. Como ustedes se fijan, estamos viendo el tema del campo, que está seco, tenemos que sembrar. Estamos haciendo un riego de pre-siembra para en 15, 20 días más poder sembrar. Y para eso estamos hoy instalando una canoa que es la que nos va a permitir para el paso del agua para discutir la chiqueza. ¡Suscríbete al canal!